Por ejemplo, la Biblia dice que una mujer que tiene su periodo, que tiene Andrés que le llega una vez al mes, que ella tiene que vivir en una choza en el jardín, que no puede vivir en la casa. ¿Cuál de las nagualonas evangélicas que creen en eso de no tener imágenes vive en una choza? La Biblia dice que hay que tener esclavos, hay que esclavizar a la gente. Hay en Levítico, en otros libros de la Biblia, Dios manda a tener esclavos. ¿Ustedes creen que eso está bien? Porque hay que interpretar la Biblia, amores, hay que interpretarla con el contexto histórico. Pero para eso se tiene que uno enseñar y aprender e ir a la escuela, no sacar un certificado del internet. Por eso tengan ustedes mucho cuidado a quien escuchen.